¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carrión y hoy veremos uno de mis temas favoritos, el lenguaje algebraico, así que pon mucha atención. Cuando hablamos de un número, un número desconocido o un número cualquiera lo representaremos con una literal, o sea con una letra, puede ser la letra X, la A, la B o hasta la letra M si tú quieres, en este caso yo utilizaré la letra X para representar un valor que no conocemos, entonces no se les olvide, la letra X representa un valor desconocido, si me piden un número es X, porque no sabemos de qué número nos están hablando, así que lo representamos con la letra X, si nos dicen un número más 12, como no sé de qué número estamos hablando, pongo la X más 12, un número más 12, si me dicen 7 más un número, pongo 7 más, y como no sé de qué número están hablando, pongo una X, si me dicen el doble de un número, pongo 2 y la X al lado, ya que cuando está un número y una literal juntos quiere decir que se están multiplicando, así que lo que valga la literal, o sea la letra se multiplica por 2, si me dicen el triple de un número es 3X, si me dicen 4 veces un número es 4X, la palabra veces quiere decir que se están multiplicando, así que 4 por X, si me dicen 5 veces un número es 5X, porque lo que valga la literal lo vamos a multiplicar por 5, por eso están pegados, si me dicen el cuadrado de un número, como no dicen de qué número estamos hablando, pongo una X y lo elevo al cuadrado, facilísimo verdad, si me dicen la suma de dos números, pongo X más Y porque no sé de qué números estamos hablando, si me dicen el producto de dos números, recordamos que producto se refiere al resultado de multiplicar y como estamos hablando de dos números que no conocemos, pongo X por Y, si me dicen la diferencia de dos números, ubicamos la palabra diferencia y sabemos que estamos hablando de una resta, así que pongo X menos Y, si me dicen el cociente de dos números, estamos hablando del resultado de dividir algo, entonces pongo X entre Y, si me dicen el cubo de un número, como no sé de qué número estamos hablando, pongo la X y lo elevo a la tercera potencia, que es lo mismo que X al cubo, si me dicen la suma de dos números iguales, pongo X más y otra vez la X porque los números en este caso son iguales, facilísimo verdad, vamos a ver otros ejemplos, si me dicen un número disminuido en cuatro unidades, pongo X y le resto cuatro disminuido en cuatro unidades, si me dicen un número más su consecutivo, como no sé a qué número se refieren, pongo una X y el consecutivo es el número que sigue, entonces pondría más X más uno y así es como consigo un número más su consecutivo, si me dicen el cuadrado de la suma de dos números, como no sé de qué números estamos hablando, pongo X más Y, pero como dice que es el cuadrado, los elevo al cuadrado y queda como X más Y al cuadrado, facilísimo verdad, vamos a ver otro ejemplo, un número más 15, es igual a 20, como no sé de qué número estamos hablando, pongo una X más 15 y esto es igual a 20, ahora, si me dicen el doble de un número más el triple de otro es igual a 8, pongo el doble de un número es 2X más el triple de otro número es más 3Y y la redacción nos dice que esto es igual a 8, así que pongo igual a 8, así que mi ecuación queda como 2X más 3Y igual a 8, ahora, la tercera parte de un número, pongo X sobre 3 o un tercio de X, facilísimo verdad, a continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? espero tus respuestas en los comentarios espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego chao y Gracias por ver el video.